¿Cuál es el mejor método para mejorar la fuerza? Existe el peso libre, existen los ejercicios con ejes, últimamente ahora tenemos que está muy de moda el TRX que son ejercicios con el propio cuerpo en donde se trabaja mucho la propia excepción, existen máquinas vibratorias, existen plataformas inestables, bueno seguro que me olvido de alguna pero existen muchísimas maneras de poder mejorar la fuerza. Ahora bien, ¿qué método escogemos? Yo creo que el método está en función de los objetivos que cada uno quiera alcanzar, si quizás lo que queremos es trabajar de una manera estructural la fuerza a ganar hipertrofia, ganar masa muscular, perímetro muscular, entonces quizás es mejor un entrenamiento con cargas, el típico entrenamiento del 10x10 que es el que se suele utilizar y el que hasta ahora quizás ha dado más resultado. Si hacemos un tipo de entrenamiento para mejorar la fuerza y no solamente buscamos el volumen, la masa muscular sino que lo que buscamos también es una cierta efectividad, llevar al músculo a los límites, o sea no solamente lo que yo puedo levantar sino las veces que yo lo pueda hacer en un momento determinado, entonces ya tenemos que buscar otros métodos. O si yo quiero estar fuerte pero a la vez tener un equilibrio entre la masa muscular y el peso que yo desee para poder practicar mi deporte, o sea el peso relativo que se dice, la fuerza relativa, que la fuerza relativa no es ni menos que tener un buen nivel de fuerza pero sin tener una gran masa muscular porque si no el peso nos perjudicaría pues para las acciones, por ejemplo un ciclista, un escalador, son gente que está fuerte pero no tienen grandes masas musculares porque si no el peso les perjudicaría, esto sería la fuerza relativa. Entonces estas personas tienen que afinar mucho con la fuerza y controlar mucho el peso. Cuando vamos por este camino del alto rendimiento buscamos otros métodos, métodos de plataformas inestables, el TRX, o sea jugar con el propio cuerpo y además también con inestabilidad y también las máquinas vibratorias que se puede decir ahora pero tampoco yo no me atrevería a decir demasiado porque diríamos que es un método nuevo. Tiene aquí pues hace pues quizá 3, 4, 5 años que está implantado en nuestro mercado y yo no me atrevería a decir nada en concreto hasta de aquí un tiempo ¿no? porque sería aventurarme pero lo que sí está claro es que por lo que se ve funciona bastante bien, a nivel deportivo sobre todo alto rendimiento está funcionando para mejorar la fuerza también en el fitness también se está utilizando mucho. Por tanto yo creo que el método para el tema de la fuerza es muy importante, escoger el método según lo que tú quieras obtener esto es clave. No puedo yo, quiero mejorar la fuerza, soy un jugador de baloncesto, pues yo tengo que mejorar la fuerza pero aplicarla, dirigirla a mi especialidad. O sea si yo quiero mejorar solamente la fuerza del pectoral, coger volumen, pues bueno yo me estiro en el banco y hago el press por ejemplo. Pero si yo soy un jugador de baloncesto quizá será mejor hacer el press para el pectoral de pie. ¿Por qué? Y entonces ahí ¿por qué? Porque buscamos de alguna manera transferencias a lo que es el deporte que voy yo a practicar. Con el futbolista pasa lo mismo, yo puedo fortalecer el cuadriceps pero si quiero buscar transferencias puedo hacer trabajos con cargas pesadas para mejorar a nivel estructural, la fuerza, el volumen. Pero después tengo que hacer transferencias inmediatamente a correr, chutar, saltar, esto será lo que nos va a traer más beneficios a nivel de alto rendimiento. A nivel de fitness ya es muy diferente pero vamos a ser realistas en el fitness. Entonces la mayoría de gente que trabaja con el tema de la fuerza busca casi siempre aumentar la masa muscular, el volumen. Que es bueno, yo quería decir que hay mucha gente que le asusta el tema de la masa muscular y yo quiero decir ahora aquí que el tema de la fuerza es para mi es la cualidad física madre. Entonces es muy importante trabajar la fuerza, no nos tiene que asustar el tema del músculo. Hay gente que cree que entrenando dos días le va a salir un músculo así y esto es una leyenda urbana, esto no es cierto. O sea que no nos tiene que espantar el músculo, el músculo no molesta siempre que sea algo natural, vamos a dejarlo así. El músculo no molesta, lo que realmente molesta es la masa grasa, la masa muscular no molesta si está trabajada de manera racional. Por tanto yo os animo a que en el gimnasio igual que se hace en el alto rendimiento pero con otros objetivos que se trabaje la fuerza y que no hay que tener miedo a trabajar la fuerza, por ejemplo fuerza máxima pero con métodos apropiados. Y que una vez tenemos ya una estructura, un chasis como se tiene que tener con una cierta masa muscular entonces hay que trabajar pues ya de otras maneras con el TRX, con plataformas inestables, con vibratorias. Y bueno esto es un poco la idea de la fuerza además. Otra cosa que quiero apuntar, que se me ocurra ahora, es que si nosotros mejoramos la fuerza y mejoramos el tono muscular y aumentamos aunque sea poquito la masa muscular, nuestro metabolismo de reposo se acelera y esto nos ayuda a ser más efectivos mientras estamos leyendo un periódico o viendo la tele. O sea que gastamos más calorías que a una persona que tiene menos masa muscular. Por tanto aquella gente que quiera perder peso, que no se olvide de que el trabajo de la fuerza va a ser clave para poder disminuir de alguna manera la masa grasa.